No, 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 con razón, con razón estaba diciendo que como es la vaina ya, en serio Luis Eduardo, claro, claro que si hay que colaborar con ambos, 200 árboles, 200 árboles, 200 árboles a donde llega, llegamos yo creo que con 400 árboles llegamos prácticamente a la piel de Villarica, listo aprobado, 200 árboles de la compañía de frutas más inconsciente, mucho y por Fenex, ¿te acuerdas cómo reflejó y por Fenex? Nosotros negociábamos piña, yo le compraba piña a latinoamericana de piñas, yo empezaron a estar aquí y montaron una boega en Sant Fernando, nosotros yo le compraba piñas para Sant Helena, Y la primera bodeguita que yo tuve en Santa Elena, en la arquivó Don Héctor Fabio de Cantú, un señor, un señor y un maestro como el que está aquí. En la 14 habían dos maestros, mi respeto es con toda la familia Cardona, pero yo tuve y he tenido el honor y el placer de compartir con los dos, con Don Gustavo, con Don Jaime y con Don Jaime. Mi respeto porque digo que es toda una familia, la familia es muy grande, pero con los que yo tuve mucho contacto y he tenido contacto, ha sido con Don Gustavo y con Don Jaime y han hecho lo que han hecho hoy. Y ojalá tuviéramos en este país muchos Hernández, muchos Jaiches. Y muchos Luis Alberto. Y yo voy a hacer una cosa y la voy a hacer en serio. Esos eran ustedes dos para mis unidos. Y yo esto no lo hago con nadie. Párate, Nando, párate. Párate, no, pues, claro. Párate, Nando, párate. Don Gustavo, 200 árboles para la doble calzada. Luchito, otros 200. Ya quedó arbolizado. Ahora necesitamos... Y por Fénix. Y por Fénix. Fénix. Y necesitamos ahora que Colombina se vincule, que el ingenio del Cauca se vincule, porque vamos para Popayán. Dios los bendiga, se les quiere mucho. Felicidades. Vamos a entrar, vamos a entrar a todos los lados. Ahí está donde quedó, eh. Ubíquelo, tienes que ubicarlo. Oiga. Mando, Mando, déjame sembrar el de frente al restaurante. Hágale, pimpi, pimpi. No, venga, pimpi. La bici cuesta a cuatro. Para no perder, no lo referenciado. Mírate, adelante. Por ahí viste. Está abierto, voy a ver. Gracias.